Oye, gracias, gracias, así es, amables seguidores de la cuenta Panamá Info 507, reciban el saludo de este su servidor y amigo Alcides Quintero Batista, estamos aquí hoy con el diputado Javier Sucre, nos va a dar informaciones acerca de las actividades que se tienen programadas para este mes de la patria, con todas las restricciones que ha manifestado pues el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud. Buenas tardes, honorables, básicamente lo que se tiene para previo a lo que es el mes de noviembre y de ahí el propio mes de noviembre las actividades que hay. Bueno, hemos estado con mucha alegría como siempre esperando el mes de la patria y con pandemia o sin pandemia, como todos los años le vamos a dar ese saludo a la patria y por supuesto nosotros así como lo hemos venido haciendo año tras año, le damos esa bienvenida a la patria desde finales del mes de octubre donde el viernes 29 vamos a estar acompañando en el consejo municipal al encendido de luces de bienvenidas a la patria ese mes de noviembre y donde también se ha puesto de hijo meritorio a la agrupación bienvenido con amor el grupo típico donde son adultos mayores y que en este año se le va a estar dando esa condecoración. De igual forma, el mismo día arranca una feria típica que se va a tener en el área de Guandía, Mercadillo, San Juan, donde la Junta Comunal y el equipo de la asamblea también van a estar con algunas actividades de presentación, principalmente folclórica donde se va a tener venta de legumbres, venta de alimentos y de igual forma con una microferia gastronómica donde va a ser el viernes, sábado y domingo dándole esa actividad patriótica a la bienvenida del mes de noviembre. Y bueno, como siguiente, para el día lunes primero se va a tener también una siembra de banderas organizada por la Junta Comunal de Guandía, donde se va a estar en el Parque Leodoro Patiño y bueno, con diferentes instituciones que nos van a estar acompañando como invitados y de igual forma dándole ese saludo a la patria. Y bueno, el mismo día también, posteriormente vamos a estar aquí en la Asamblea Nacional, donde también se tiene un acto protocolar para la bienvenida y las fiestas patrias que se van a estar dando por el tema del Bicentenario y las diferentes fechas célebres que tenemos en nuestro país. Oiga, para el propio 3 de noviembre, ¿qué actividad hay en Juan Díaz? Bueno, nosotros, las diferentes actividades estas que se están realizando son marcando la garantía de que se puedan hacer este saludo a la patria, pero de igual forma el amanecer del 3 de noviembre sabemos que se han organizado dianas en lugares privados, donde es lógico que se han estado exigiendo todos los permisos de salud y garantía de que se tenga solamente la entrada a las personas que tengan las dos vacunas y como han estado manifestando el MINSA para garantizar de que las diferentes actividades que se hagan tengan la reglamentación establecida por dicho ministerio. Oiga, los días, el viernes 4 siempre se hacía una actividad en el sector de Don Bosco, ¿esa actividad se tiene programada para este? Bueno, hemos estado conversando con los amigos del Club de Leones que son los que organizan esa actividad y era un desfile, pero bueno, para este año, por lógica, el desfile no va y bueno, este año lamentablemente no se tiene esa actividad en el área de Don Bosco en la fecha 4. Las carretas de Juan Díaz también, muy recordadas. Bueno, para el día 10, con la Unión de Santeño, residente en Juan Díaz, sí se tiene un acto también protocolar, un acto folclórico, que va a ser realizado en el Parque de Juan Díaz y va a ser desde las 7 de la mañana, igual con la misa, como siempre se ha hecho, pero de igual forma con un acto donde, un acto simbólico, presentando ese saludo a la patria del 10 de noviembre. Oiga, Juan Díaz ha sido muy golpeado por este tema de la pandemia, se están tomando todas las medidas de seguridad precisamente para que, como ha ido avanzando esta situación y ya nos ha ido liberando un poco, asimismo se logre llegar al mes de diciembre con otras actividades un poquito más libres y teniendo mejores oportunidades, ¿no? Bueno, asimismo es, hemos estado participando, arrancamos el día de hoy la vacunación con todo el grupo de Panavac que se encuentran hoy día en la escuela LNH Pinate del Corregimiento de Juan Díaz, en la escuela Moscote en el área de Parque del Epedre, en la escuela Belisario Porra de San Francisco y en la escuela IPT Don Boco en el Corregimiento de Don Boco. Esto significa que seguimos trabajando, apoyando todo el tema de la vacunación y todo lo que tenga que ver con las necesidades por el tema del COVID a las diferentes familias que siguen teniendo inconvenientes y bueno, gracias a Dios los números han bajado bastante, bastante considerablemente en el Corregimiento de Juan Díaz y en el circuito 8-8 también, pero sin embargo seguimos trabajando sobre la garantía del apoyo que seguimos brindando al pueblo panameño por parte de todo el equipo de la Junta Comunal y también, por supuesto, nuestro equipo de la Asamblea. Oigan, destacar precisamente que ese equipo que usted mencionó de la Junta y de la Asamblea desde el día 1 en tema de pandemia ha estado hasta la fecha, algunos han fallecido, otros han estado pues con la enfermedad, sin embargo han estado ahí como quien dice, dándole ese apoyo a la comunidad. Bueno, en toda guerra como lo marcó el presidente Nito Cortizo, igual nosotros sabemos que hemos tenido baja, pero de igual forma hasta yo personalmente tuve la afectación y el contagio de COVID, pero nosotros no paramos de trabajar. En estos momentos todo el equipo se encuentra trabajando, apoyando con el tema del COVID y de igual forma visitando las casas que tienen COVID y que nosotros somos los que le estamos llevando la alimentación o algunos medicamentos, algunas necesidades básicas para esta familia contagiada hoy día. De igual forma nos encontramos todo el equipo de la Junta Comunal trabajando junto con el nuestro en la Asamblea en todo el circuito 8-8 con respecto a la vacunación que se tiene hoy día. Mensaje final honorable, pues ese mensaje de fiestas patria para todos los moradores del corregimiento de Juan Día, del circuito 8-8 y del país. Bueno, como siempre una gran alegría para nosotros cuando llegan estas fechas, todos los años lo hemos celebrado con un gran amor por la patria y no lo vamos a dejar de hacer. Ese saludo para este mes de noviembre donde como siempre contrarrestando el pensamiento de celebrar Halloween, entonces nosotros continuamos haciendo actividades que la gente sepa que desde finales de octubre hay actividades de salud a la patria y con ese cariño por todos los panameños invitarlos para que sigan ese saludo, ese himno nacional y ese cariño por nuestro querido Panamá. Bueno, gracias a diputado Javier Sucre, diputado de la República, en el marco pues de estas actividades e inicio del mes de noviembre, mes de la patria. Así que como siempre, su servidor y amigo Alcides Quintero Batista.